hola chicos y muy buenas pero no el repsol no me patrocinan pero estoy en una gasolinera bueno si os acordáis hace unos dos meses tal vez lo que hice fue tenía que hacer un viaje de barcelona burgos por motivos de trabajo porque tenía borros y tal y hoy tengo que hacer exactamente lo mismo entonces he salido de barcelona al mediodía y ahora estoy cerca de entre zaragoza y logroño más o menos y bueno pues estoy justo en el momento en el que el sol se esconde debajo de las montañas y es mi momento favorito para hacer para hacer fotos de puesta de sol así que me vais a acompañar haciendo estas fotos lo que pasa es que tendré que cerrar el diafragma pero esta parte más bonita de la puesta de sol para mí y bueno incluso voy a hacer las fotos directamente así y me encantaría bueno aquí tenemos varias opciones una vez acercarnos un poquitín y justo donde está el sol tenemos un palo o algo pero lo que mola es cambiar de ángulo y hacer una foto de este camino que tenemos por aquí incluyéndolo en nuestra foto de puesta de sol pero tendré que abrir más el diafragma o subir la iso que es lo que voy a hacer y mantener el diafragma cerrado el enfoque lo tengo en manual y no quiero quemar tanto la foto así que voy a cerrar más el diafragma algo así una dos y tres tal vez alguien me va a preguntar qué objetivo estoy usando estoy usando un canon efe 24 milímetros 2.8 dentro de un tiempo bueno llevo tiempo con ganas de hacerle un un review pero pronto le haré algo vale pronto le haré un vídeo para 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 contaros cómo va esto me parece interesante también pero no se aprecia el sol bueno así tal vez estoy disparando y las fotos que hace la cámara en realidad están en las cámaras hace las fotos en draw pero cuando estoy haciendo el vídeo automáticamente las muestra en jpg y como estoy usando sin estado pues son son muy planas pero ahora os voy a mostrar las fotos acabadas después de editarlas en lightroom y todo esto de acuerdo pues no era un vídeo muy educativo era simplemente para compartirlo con vosotros porque porque sé que os molaría y animaros a hacer algo así de vez en cuando vas vas haciendo un viaje y de repente ves algo super guay y por qué no parar porque no parar para para hacerle una foto y disfrutar del momento más que nada disfrutar del momento la foto la hago para para poder contarlo a otros o acordarme yo de este momento pero en realidad ahora mismo estoy disfrutando del momento porque después de después de un día de un calor tremendo a ver dónde está el sol después después de un día de viaje de un calor tremendo bueno me quedan unos 200 y pico kilómetros todavía pues lo que mola es un poquito de aire fresco como el que el que estoy teniendo aquí y disfrutar de ello y además tengo una hamaca en el coche que bueno es un poco tarde pero pero podría podría haberla puesto en entre dos árboles y disfrutar de ese momento porque no bueno nada chicos ya no me hacen falta gafas de sol voy para el coche y sigo con mi camino vale y por qué no me contáis vosotros también en qué situaciones os gusta hacer fotos y situaciones cerradas buscáis y encontráis a veces para vuestras fotos o para vídeos también los que hacen vídeos cuéntame algo cuéntame alguna situación rara en la que se te ha ocurrido hacer una foto y te ha salido guay cuéntamelo porque me parece interesante tal vez me puedes dar alguna idea y la puedo probar y aprender de ti me encantaría vale pues nos vemos en el siguiente vídeo chicos y hasta la próxima chao chau chau chau